El lucha, el lucha es la de la vida, no sobra la marquita, esa la corte, adiós. Ay, no es lo que yo sé, no es el amor eterno, que no crece, adiós. ¡No vale mi pecho, no 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 vale. El lucha somos nosotros, el lucha somos nosotros, el lucha somos nosotros, solo nosotros. Buonasera, ben trovati nella nostra seconda edizione della pagina Sport, altra giornata nera per la storia del Perugia a calcio. Oggi infatti il Tribunale Civile di Perugia ha depositato la sentenza di fallimento del Perugia a calcio stesso y de la más inmobiliaria de la sociedad reconducida al presidente Leonardo Covarelli. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!